... ...y que tiene como objetivo garantizar en una situación climatológica adversa... ...que es muy previsible que se dé a lo largo de estos cuatro meses... ...pues que la ciudad pueda funcionar de una manera adecuada... ...manteniendo el transporte público, garantizando la asistencia... ...y la viabilidad a los lugares de emergencia, a la ciudad sanitaria... ...y garantizando en definitiva el buen funcionamiento de la ciudad... ...y la seguridad de sus ciudadanos. ¡Gracias!